Música 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 ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo esto hicieron con la sopa? ¿Qué bien está? Yo soy la profe Reina Hola profe Ellas son mis niñas. Acá están unos canelones de chavaceso. La chica también hace un grano. Sí, también un inglés. La tortillita de sopa. Este es la empanadita. El relleno. El relleno y la masa también. Viene bien casera. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga. Mire, esta casa está en la de las mujeres que puedan desde su hogar, trabajando y educándole a sus hijos ahí, y que puedan también aportar a la economía y a la mano de la casa. A nuestro amado presidente Mariato, le amamos a ustedes como familia y oramos por ustedes. Primeramente, en un foco. Este proyecto emblemático de Ñapujaque es el que llega al corazón en este tiempo tan difícil que le tocó vivir al mundo, no solamente a nuestro carácter, sino a nuestro carácter. Si Ñapujaque estuvo presente. Apoyándose todo en la comunidad, esa es la única manera. Solo nos vamos a poder. Pero estamos también nosotros para trabajar a la UCI. Se va a poder. Vamos a poder. Muy agradecido con ustedes. Igualmente, yo por el apoyo, por la receptividad y por el cariño. ¡Habujaque! ¡Gracias!